Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal Este canto es el canto de tu pueblo que es el sol Este canto es el canto de tu pueblo que es el sol Compañeros a cantar el sol chapín con gran placer Compañeros a cantar el sol chapín con gran placer Que alegría, que contento nuestro sol nos brindara Que alegría, que contento nuestro sol nos brindara Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal ¡Gracias!